¿Cómo consultar la oferta institucional para las víctimas del conflicto armado? Ingresa a la página web www.unidadvictimas.gov.co Busca en la parte inferior de la página web, en la sección Enlaces de Interés, el recuadro que dice Oferta Institucional. Haz clic en Ver oferta. Podrás ver el mapa de Colombia. Ubica el departamento y municipio que te interesa. Encontrarás también una tabla de convenciones para identificar las distintas ofertas para la reparación integral de las víctimas. Una vez selecciones el departamento o municipio de tu interés, aparecerá una figura en forma de espiral con distintas imágenes de la tabla de convenciones que te permitirá ampliar detalladamente la información sobre la oferta. Puedes dar clic sobre cada una de las imágenes de la tabla de convenciones para ampliar la información detallada de la oferta. Programa, departamento o municipio, entidad, vigencia, requisitos, datos de contacto, entre otros. Al hacer clic en cualquiera de estas imágenes, accedes a la información actualizada de la oferta institucional que incluye asistencia y atención, justicia, verdad, entre otros. Es muy importante que identifiques los datos de contacto de la entidad que ofrece la oferta institucional. Accede ahora mismo y descubre todas las oportunidades que diferentes entidades públicas y privadas tienen para las víctimas del conflicto armado. Para más información, comunícate con la entidad que hace la oferta que te interesa.